No me importa Escritas en tus labios No me importa pues cariño yo he de darte Lo que tanto, lo que tanto te ha faltado Si mil hombres, si mil hombres te han besado Si mil caricias, mil caricias te dieron Con una sola de mil caricias Estoy seguro que yo borro esos recuerdos Que me importa el mundo si yo Te quiero con gran devoción Y solo recibo de mil caricias Y grandes pruebas de amor Que me importa el mundo si yo Te quiero con gran devoción Y solo recibo de mil caricias Y grandes pruebas de amor Y así es la nombreza del señor Si una vida descarriada tú llevabas Ha quedado sepultada en el pasado Otra vida toma forma y ya se nota La experiencia que solo nos dan los años Yo también he vivido mil ilusiones He llenado mi juventud de placeres Así mismo me han llenado de amarguras Y hoy refugio mi desdiche en tus quereres Que me importa el mundo si yo Te quiero con gran devoción Y solo recibo de mil caricias Y grandes pruebas de amor Que me importa el mundo si yo Te quiero con gran devoción Te quiero con gran devoción Y solo recibo de mil caricias Y grandes pruebas de amor Que me importa el mundo si yo Te quiero con gran devoción ¡Gracias!